Bienvenidos al canal significados. Hola soy Víctor, y en esta ocasión trataré de explicar qué significa soñar con helicóptero, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con helicóptero se asocia a tiempos de espera en nuestra vida, momentos de suspenso que solemos vivir. El helicóptero puede representar la espera a algo importante. Soñar con un helicóptero significa que está persiguiendo sus objetivos en la vida real. En los sueños un helicóptero simboliza su ambición y sus logros. No obstante, si sueña que está dentro del helicóptero, significa que tal vez está viviendo más allá de sus posibilidades. Otra interpretación de soñar dentro de un helicóptero es que en su vida real empieza a experimentar un nuevo grado de libertad y conciencia. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.